Hola a todos hoy vamos a realizar los ejercicios de sintaxis de la prueba de lengua para el acceso a la universidad de murcia de septiembre 2013 las dos partes de las dos opciones vamos a ello recordaremos antes que hay que colocar el número de la pregunta el enunciado sintaxis y el nombre del apartado la estructura oracional o funciones sintácticas en este último caso escribiremos también tanto el número de las unidades como las unidades propiamente dichas y además a qué oración pertenece la función no emplearemos nunca abreviaturas empezamos ya con la opción a en esta primera opción basta con indicar que la subordinada es de relativo aunque sepamos que es especificativa tiene antecedente y funciona como complemento del nombre nuestra respuesta es la que va a aparecer en verde oración compuesta por una principal la desnutrición infantil es uno de los principales factores y una subordinada relativo que impide salir de la pobreza a muchos países en desarrollo en el apartado b del ejercicio tenemos que indicar las funciones de la dis la desnutrición infantil es uno que y a muchos países y aquí tenemos nuestra respuesta la desnutrición infantil sujeto de la principal es núcleo del predicado de la principal uno atributo de la principal que nexo y sujeto de la subordinada y a muchos países complemento indirecto de la subordinada recordemos que el que es intilde de las subordinadas sustantivas no tiene función sin embargo el relativo es nexo y a la vez tiene una función sintática dentro de la subordinada vamos ahora con la opción b aunque la eva o sólo tengamos que responder una de las dos opciones aquí tenemos dos oraciones coordinadas copulativas en verde aparecerá nuestra respuesta que se limitará a oración compuesta por dos coordinadas copulativas a continuación se encuentran las cinco unidades que hemos de analizar nunca tan olvidado cervantes hizo tanta falta a lo que responderíamos así nunca complemento circunstancial de tiempo de la primera coordinada cervantes sujeto de la coordinada número uno hizo núcleo del predicado de la segunda tan olvidado atributo de la primera y tanta falta complemento directo de la segunda en definitiva nos fijaremos bien en los elementos a analizar para no equivocarnos y no emplearemos abreviaturas muchas gracias muchas gracias y hasta pronto muchas gracias